Juvelkis Peralta, al borde. Mucha gente me dice, hazte la nariz, te verías más perfilada, más bonita. ¿Qué significa para ti el barrio? Todo fue en una cena en la casa de Caroline. ¿Cómo marcas maneja el tema de tu popularidad? Yo soy así y soy así, y la gente me quiere así. ¿No te han dado así como una carita de casarte, de hacer familia? Me caso el 20 de mayo. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.